Estadio Santiago Bernabéu, 8 de septiembre, segunda jornada de liga, año 91, y es... Con Maturana dirigiendo al Valladolid. Segunda temporada de Maturana, la primera había hecho una gran temporada, dejó al equipo noveno, solo con Leonel en el equipo, y este año incorpora, y los hemos visto, a Higuita y a Valderrama. Las cosas se tuercen, la verdad, para el Valladolid desde el principio. Pero este partido es francamente bueno, francamente bueno del Valladolid. Es un partido tenso, bronco, vamos a ver unas cuantas acciones complicadas, vamos a ver detalles de mucha calidad de Carlos Valderrama. Realmente de los tres colombianos, yo creo que el bueno era Valderrama, los otros dos no sé yo, sí. Ahí tenemos a Onésimo. Leonel era un jugador en su estilo muy importante. Más de equipo, pero yo estoy de acuerdo. Está Onésimo, sí. La jugada de Onésimo, se reclama a penalti, el árbitro al final da córner, y atención al córner. La verdad es que esta imagen no se vio en el momento, nadie se dio cuenta. Fue después por la noche. Y era morro. Creo recordar que Telemadrid, pero no me atrevería a juzgarlo, quien apareció, quien aportó la imagen ya tiempo después del partido, unas horas después del partido. Revisando vídeos, el partido no se televisó entero, por supuesto, en España, apareció esa célebre imagen del tocamiento de Michel a Valderrama. Aquí lo tenemos completo el partido. Yo no sé si está completo. Me parece que no, me parece que lo que hay es un resumen amplio, pero un resumen amplio. Radomir Antic era el entrenador del Madrid, un Madrid que firmaría, esta es la primera jornada de Liga, pero luego firmaría el mejor arranque de su historia. 12 triunfos y un empate de seguido. Y, curiosamente, es el año en el que en el mes de enero cambian a Radomir por Benáquer, acaban la temporada con Benáquer y acaban en la primera de las ligas de Tenerife. Vamos viendo a este Valladolid en el que está Higuita en la portería, están César Comestil-Lemos, Santi Cuesta y Guerrero y luego, ojo, Valderrama, Engonga, Leonel, Caminero, Fonseca, Onésimo, es decir, es un gran equipo. Era un gran Valladolid. Ojo a este mal despeje de René Higuita y el remate de Adolfo Aldana. El Valladolid terminaría penúltimo la liga y descendería. Se pasó prácticamente toda la temporada en puestos de... Y Butragueño rematando de cabeza, que no era, desde luego, su mejor virtud, el remate de cabeza. Bueno, hay que decir de Valderrama, para el que no lo haya visto jugar, que era un futbolista con una gran fantasía. Y con mucho carácter. Elegido dos veces jugador americano del año. Pero está claro que descripción Madrid porque van todos a por él. Además, un jugador que prácticamente no corría, lo hacía todo trotando. Era lo que es el ejemplo puro de lo que era aquella Colombia. Sí, sí, sí. Y le sobraba tiempo con la pelota. Ahí la María se la lleva a él. Decía que, igual que la primera temporada de Maturán al frente del equipo había sido muy buena, la segunda no lo fue. De hecho, lo despiden en la jornada veintitantos. Coge el equipo Javier Yepes. Empiezan a jugar menos Valderrama y René Higuita. Y el equipo, finalmente, es penúltimo y acaba descendiendo. El partido ya estamos viendo. Primero a Hierro, luego a Michel. Que la bronca con Valderrama es tremenda durante todo el desarrollo del partido. Y en el Madrid, curioso, perdona, de las pocas veces que jugaron juntos Prusinecki y Hagi. Bueno, yo he conocido en persona a Valderrama. Aquí estuvo en Fiorama. Aquí, perdona, le pita a Higuita. Falta por este control y luego coger el balón con la mano. Indirecto dentro del área. Onésimo salva el que podría. Falta por el segundo gol. O sea, con el segundo gol. ¿Voy vas a decir, Iván? Sí, no, que es como en el anuncio. Valderrama es una persona fantástica. Es muy educado, muy atento, muy divertido. Sí, con sentido de humor, además. El anuncio es fiel porque es que él es así. Hemos visto una, ya vemos, higuitada, ¿no? Como siempre hace Higuita, que es salir del área, tocar el balón con el riesgo que... Y ojo, Abullo perdiendo tiempo. Le dice al recogepelotas, déjame ahí el balón, espérate. Ahora vuelvo, espera que me lo piense. Bueno, ahora hay otro minuto. Era un buen Valladolid este, un equipo que te quitaba el balón, lo movía con mucha calidad. Es verdad que... Más el año anterior. Este año, ya te digo que las cosas no se le dieron ni a Maturana ni al resto del equipo del Real Valladolid, que acabó perdiendo la categoría. Y Maturana acabó perdiendo el puesto. Y para cerrar este bloque y esta acción que, insisto, nos ha inspirado la revista Libero, resulta que ambos han pasado por Fiebre Maldini, tanto Valderrama como Michel. Y los dos nos han hablado de aquel lado. Ah, mira. Vamos a recordarlo. No, no, racioné. Esa era provocación. Pero solo con Michel después alguna vez o algo, nada. No, no, no tuve mala oportunidad. Una vez tuve la oportunidad en Barcelona, que tuvimos un partido de beneficencia, pero no tuvimos tiempo de hablar. Él llegó, saludó y ya se había ido. Después no tuve la oportunidad de hablar con él. Te dio la mano, ¿no? No, no tuvimos chance. No, tampoco. Me enamoré furtivamente de él, pero la gente no se lo cree. Quizás porque en aquella época el sentimiento gay era mucho más perseguido. Afortunadamente ahora las parejas de hecho funcionan. Incluso en los campos, como insulto, me llamaban maricón. Bueno, quizás los que se insultaban eran los que me lo cantaban. Que por cierto, me lo siguen cantando en algún campo cuando voy de entrenador. Se ve que la gente no se ha olvidado de mí. Ni yo de Valderrama. Ni yo de Valderrama.